Nuevamente un fuerte temporal azotó a la capital del país dejando decenas de árboles caídos en pocos minutos. La razón de la caída de los árboles no se debe solamente a las tormentas, sino también al estado de salud del propio árbol. Muchos de esos árboles que vimos que han caído caen principalmente porque son árboles que hoy se encuentran enfermos. ¿Cómo se enferman los árboles? Generalmente los árboles se enferman por las malas prácticas en la poda que se realizan. Normalmente las especies nativas no admiten mucha poda y si los vamos a podar tenemos que sanitar cada especie que se poda. Tenemos muchos casos de árboles que caen en veredas. Eso tiene una lógica que tenemos que conocer. ¿Por qué caen los árboles en veredas? Principalmente caen porque se comete el error de cortar las raíces durante la construcción de las veredas. Entonces eso hace que el árbol se debilite. Mantener saludable un árbol requiere la poda correcta y la sanitación para evitar las termitas. Ese árbol es un árbol enfermo y que tenemos que tener un tratamiento especial. Nosotros apuntamos principalmente a la sanitación del árbol. ¿Cómo se permite eso? Eso lo sanitamos con... Bueno, tenemos varios métodos. Tenemos el método manual, ¿verdad? Y luego tenemos el método en donde se aplica en unos casos insecticida, en otros casos fungicida, ¿verdad? Pero normalmente tratamos de que eso se haga en forma manual justamente para evitar el contacto con tóxicos. La fuerte tormenta ocasionó la clausura de calles y avenidas debido a los árboles que cayeron y que además dejaron sin luz durante varias horas a gran parte del área metropolitana.